Estancia infantil y preescolar a Lebriges, un lugar donde les brindan atención y cuidado a todos nuestros pequeños, con modalidades y horarios flexibles. En la área de lactantes, aquí tenemos niños de 1 a 2 años. Llegamos a enseñarles desde la psicomotricidad gruesa, la psicomotricidad fina, también hacemos ejercicios de pies, de brazos, de cabeza, para que empiecen a reconocer su cuerpo. También manejamos el área de texturas en manos, tanto en manos y en pies. Con el objetivo de apoyar a los padres con el cuidado de los pequeños. Estoy a cargo de lo que es la sala maternal. Los niños que manejamos son de 2 años a 3 años. Los niños aquí prácticamente los enseñamos lo que es a colorear, a manejar lo que es la plastilina, a saber armar cubos, materiales de ensamble. En donde les enseñan a desarrollar distintas habilidades, aceptando bebés en edad maternal hasta pequeños de edad preescolar. Hola, sí, mucho gusto. Tengo grupo de primero y segundo, niños desde los 3 años hasta casi los 5. Impartimos clases de inglés y música, son clases extras y aparte pues lo que vienen siendo los campos formativos que ofrece la CEPA. Conoce las modalidades e instalaciones de la estancia infantil Alebrijes, lugar donde tus hijos estarán en muy buenas manos. Les diría a todos los papás que se den una vueltecita aquí a la guardería Alebrijes, conozcan las instalaciones y también el personal.